¡Aponso! Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto estar acá, la verdad. Esta hermosa noche, estrellada, fresquita, linda, con mucha alegría. Esta ciudad que uno quiere tanto, ¿no? Yo soy de Córdoba, capital, y la verdad que uno se ha entretenido mucho acá, ha pasado la juventud, ha bailado, ha tomado, se ha divertido con amigos, trae muchos recuerdos en el corazón, Carlos Paz. Así que ahora, bueno, les voy a dedicar dos temas, realmente de este grande, que es la voz, Frank Sinatra. Yo me dedico a eso, mi especialidad es Frank Sinatra, Michael Bublé, Nat King Cole, Ray Charles, etc. Y la verdad que quiero dedicarles en esta noche internacional, con el cuarteto, con esa influencia italiana tan marcada que tiene, con la música árabe, y ahora vamos a escuchar el mejor jazz del mundo. Así que, para ustedes, come fly with me. Así. ¡Ay! ¡Gracias! 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 La verdad que yo soy de Cordoba Capital, y me gusta mucho… la verdad que la combinación de melodías, de apreciar la música internacional también, ¿por qué no? yo los invito, este verano estamos con el humorista líder de la villa, Marcos Ontivero, un genio en el humor vamos a estar en Teatro Holiday Sala 2, para hacer combinación entre el humor cordobés y esta música de gala, esta música que te eleva y con el tributo a Frank Sinatra así que lunes y martes los invito ahí ahora los quiero despedir con New York, New York, ahora que nos gusta viajar a todos en esta época y poder tararearla, cantarla porque todo el mundo la conoce así que para ustedes, New York, New York buenas noches Cristian Cristian